¿Hay poder en la lengua o en nuestras palabras? La respuesta es no. Y todo esto nace por una mala interpretación del libro de Proverbios, donde dice que el poder de la vida y de la muerte está en la boca. Y muchos pastores están enseñando mal a las personas, y les dicen que en su boca tienen poder. ¡No digas nada negativo! ¡No hables negativo! Porque como la boca tiene poder, te puede ir mal. Y muchas iglesias están enseñando esto. De aquí nace la confesión positiva. ¡Hay poder en tu boca! ¡Declara sanidad! ¡Confiesa positivo! ¡No digas que estás enfermo! ¡Confiesa que estás sano! Y ese texto de Proverbios no dice eso. Y lo vamos a ver. Proverbios, capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida está en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Y como estos pastores están aislando este versículo, sin ver el contexto, y muchos cristianos creen que lo que ellos dicen pasa. Porque según ellos, en su lengua hay poder. Y este tipo de cristianos, cuando se encuentran con una persona que está enferma, que tiene cáncer, les dicen, yo confieso, yo declaro, yo decreto, que estás sano, no tienes cáncer. Pero eso, no significa que esa persona, va a ser curada del cáncer. Y este es un evangelio nuevo. Este evangelio es anatema. Este evangelio es maldito. Porque ha nacido por una mala interpretación de la Biblia. Porque este nuevo evangelio, esta confesión positiva, nada tiene que ver con la palabra de Dios. Y es antibíblico. Porque nunca se ve a los cristianos de la Biblia, que hayan practicado la confesión positiva. Porque si ese poder estuviera en nuestras bocas, ya no habría enfermos en el mundo. Ni nunca se enfermarían nuestros seres queridos. Ya hubiéramos erradicado el cáncer. Es más, ahora que estamos en pandemia, ya hubiéramos desaparecido el COVID-19. Con tantos cristianos que hoy en día, están confesando, que desaparezca el COVID-19. Pero el COVID-19, está creciendo más. Muchas personas alrededor del mundo, se están contagiando. Y muchas de ellas están muriendo. Pero si hubiera ese poder, en la boca del hombre, no moriría nadie. Entonces, no hay poder en la boca de los hombres. Donde hay poder, es en la palabra de Dios. Y el único que tiene poder, cuando habla, es Dios. Si el Señor dice, será sano, se sanará. Y nadie lo podrá impedir. Pero si el Señor dice, que no se sanará, por más que alguien confiese positivo, no se sanará. Porque sólo en la boca de Dios, hay poder. Y lo que Él dice, pasa. Pero no hay ningún poder, en la boca de los hombres. Todo lo que pasa en este mundo, es porque Dios lo manda. No hay poder en ningún hombre. Tenga el título que tenga. Sea pastor, apóstol, profeta, de verendo. Sea el papa, sea un sacerdote, un cura. Sea quien sea, ningún hombre tiene poder. sólo hay poder. Sólo hay poder en Dios. Si nuestras oraciones son respondidas, es por Dios, no por nuestra oración. Si alguien se cura después de haber orado, no es que haya poder en la oración. No. El poder está en Dios, que responde la oración. Porque si la oración tuviera poder, como muchos cristianos dicen hoy, todas nuestras oraciones serían contestadas. Y los cristianos sabemos, que no todas nuestras oraciones son contestadas. ¿Por qué? Porque el poder es de Dios. Y si Él quiere, contesta la oración. Pero si no quiere, no la contesta. Porque de Él es el poder, y no de la oración. Este proverbio que escribió Salomón, lo podemos entender, si leemos todo el capítulo 18. Y no aislar sólo el versículo 21. Y este es un error, de la gran mayoría de los cristianos de hoy. Que aíslan los versículos. Y ese es un grosso error. Entonces lo que Salomón, está diciendo en este versículo 21, es una metáfora, de que con nuestra lengua, podemos lastimar, podemos provocar peleas, podemos destruir una vida, podemos herir a la gente, podemos dividir un matrimonio, podemos dividir hogares, podemos dividir la iglesia. Eso es lo que está diciendo Salomón. No está diciendo, que lo que digas, va a pasar. Está diciendo, que cuides tus palabras. Porque con tus palabras, puedes destruir, a las personas. Entonces, este versículo, no significa, lo que hoy muchos pastores, están enseñando mal. Que en nuestra boca, hay poder. No. Sino que cuando hablamos, sin sabiduría, podemos lastimar, a la gente. Concluimos pues, que la boca del hombre, no tiene, ningún poder.